Lo que estamos esperando, llegó el Mago MC. Mago, sorpréndenos hoy, vamos, ¿qué vamos a hacer? Cuéntame. Me gustó eso, sorpréndenos, porque hoy vine decidido a sorprenderlos, tanto a ti como al pueblo de Puerto Rico. Incluso vamos a jugar con ellos en casa. Si tú estás en casa y estás viendo el programa, vas a poder jugar conmigo y tratar de ver quién gana allá en casa, si el hombre o la mujer. Yo sé que ustedes lo ven en familia, ¿ok? Me gusta, me gusta. Así que vamos a hacerlo, ¿ok? Mira, es con cartas, tengo mis cartas. Son 52 cartas totalmente diferentes. Yo las voy a abrir aquí completitas, voy a guardar mi cajita y se puede ver claro que todas son diferentes, ¿está bien? ¿Para qué te encanta? Aquí un jueguito para que se vea por detrás y que se vea ahí, ¿ok? Entonces, Ale, así mismito boca arriba, tú vas a seleccionar dos cartas, una roja y una negra, que se te haga fácil recordar a ti y a ellos en casa. Una roja y una negra, la que tú quieras. Yo selecciono. Tú coges dos, una roja y una negra. Ok. Pero que sean las que tú quieras. ¿Las cojo ahora mismo? Ahora mismo, coge dos, las puedes sacar para el frente. Ok. Ahí tienes nueve de diamante y una negra. Una negra. Tres, esas rojas. Ah, una negra, pero te disculpa. Ajá, no, no te apures. Ok. Ahí está. Entonces, Ale, escogiste nueve de diamante y tres de trébol. Yo voy a coger una roja y una negra también. Ok. Vamos a buscar dos cartas que sean fáciles. Mira, una roja y cualquier una negra que venga por aquí para que se haga fácil recordar. Entonces, Ale, tú cogiste una roja y una negra. Sí. Que fueron nueve de diamante y tres de trébol. Exacto. Y yo cogí A de diamante y A de espada. Ale, yo quiero que para que sean unas cartas únicas las firmemos. Tú puedes ponerle una firma al nueve de diamante y una firma al tres de trébol. Claro. Muy bien. Ahí está Ale firmando las cartas. Muy bien. Ale, yo voy a firmar las mías también. Dale. Vamos a ponerle aquí. Esa es una firma única. Mira, yo le voy a poner a la mía cómo lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Hizo. Ok. Ok. Dale. Ale, cómo lo hizo, la firmé. Una dice cómo lo y la otra lo hizo. Y las otras dos dicen Ale DJ. Ale, las dos mías que es A de diamante y A de espada, yo las voy a poner en el bolsillo de mi pantalón. Ok. Estas no van a jugar por ahora. Ok. Estas juegan más ahorita. Ok. Solo ahí. Ahí, que se vea claro. Ok. Ok. Listo. Entonces, vamos a jugar con las dos tuyas, Ale. Ajá. Que serían tres de trébol y nueve de diamante. Ajá. Ale, nueve de diamante abajo, tres de trébol arriba. Ajá. Si yo pongo el tres de trébol en la mesa, ¿dónde está el tres de trébol? Ahí. En la mesa. Y si lo pongo boca abajo, sigue siendo el tres de trébol. Tiene que ser el tres de trébol. Ok. Lo voy a enseñar una vez más, lo voy a enseñar una vez más. ¿Cuál está ahí? El tres de trébol. Ok. Si en la mesa está el tres de trébol, ¿cuál debo tener yo? El nueve de diamante. Nueve de diamante. Hasta ahora va bien, Ale, porque yo tengo nueve de diamante y tres de trébol. Sí. Ale, si yo cambio el nueve de diamante, míralo, muy lento, muy lento. Lo pongo por abajo y saco la de arriba. ¿Cuál yo tendría en mi mano ahora mismo? Bueno, tenías ahí el... Ahora tendría el tres de trébol. Exacto. Tienes que estar seguro para que todo el mundo en casa pueda estar seguro. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo tres de trébol y nueve de diamante. Nueve de diamante. Tres de trébol. Sí. Por abajo, nueve, tres, nueve, tres, tres, tres y tres. Yo creo que yo te confundí. ¿Pero cuál tú crees que está arriba y la gente en casa puede participar? El tres. ¿Tú crees que arriba está el tres? El tres, sí, sí, el tres. ¿Estás decidido? Decidido. Ale, pues todo el mundo en casa. No importa si pensaste que el tres estaba arriba o el tres estaba abajo. Aquí tengo ahora. No. ¿Cómo? Lo quiso. ¡Fuerte el aplauso en casa! ¡No puede ser! Mira, Ale, mira, Ale. Ale, mira esto, mira esto. ¿Recuerdas las dos que estaban en el bolsillo al principio? Sí, sí. Pues Ale, ahora en el bolsillo. No tengo las dos mías porque las dos mías están aquí y en el bolsillo aparece el tres de trébol y el nueve de diamante. No puede ser. Mago, ¿dónde te puedo conseguir? Muchas gracias, fácil. Facebook, Instagram, Mago MC. Mago MC. Muchas gracias. Gracias, Mago. Ya yo estoy listo, nos vamos por el cofre. Tengo 20 llaves, tengo 200 dólares. Israel, venga para acá. 200 dólares, 20 llaves, gracias a la Casa de los Famosos. Israel, ¿cuál es el número? La tres. La tres. Sí. 200 dólares. En la tres. Dale, Israel, mi amigo, dale, Israel. Por el otro lado, Israel. No, no es la tres. Gracias, Israel. Próximo participante. Noely, ¿cómo estás? Bien. ¿De qué pueblo viene? San Juan. De San Juan. Noely, ¿ya tienes un número? La once. La once. Once. Vámonos, Noely. Vamos arriba. Buena suerte. La once. Ay, Dios mío, 200 dólares. Ay, ay, ay. No, Noely, no era la once. Gracias por haber participado. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas. Luis, tú eres el último participante. ¿Cuál es la llave que abre esto por 200 dólares? La cuatro. La número cuatro. ¿Con quién andas por ahí hoy? Con mi hermano y mi tío. Muy bien. Y mi sobrino. La número cuatro, 200 dólares. Venga para acá, Luis. Buena suerte. Ay, ay, ay. Y, y. No, no, no pudo ser. ¿Tú sabes cuál número era? Era la cinco. Era la cinco. No pudo ser. Oye, Carlos. Sígueme, Carlos. Ven para acá. Mira quién estaba, que estuvo conmigo hoy. Mira quién estuvo acá. Venga para acá. Las chicas ya están listas. Era la cinco. Hay que probar la cinco primero. Mira. Era la cinco. Mira. Era la cinco. Ahí está. Ay, sí. Era la cinco. Mamá, ven para acá. Mamá, ven para acá. Estuvo mi mamá conmigo hoy ahí velando. A ver, mamá, ven para acá. Corre, ven para acá. Mi mamá. Bendición. Amiga. ¿Cómo lo ves todo? Todo bien. Viste, viste. Muy, muy bonito. No es lo mismo lo que se ve allá que acá. No, jamás. Mucha gente corriendo. Mucha gente corriendo. ¿Y cómo lo estoy haciendo? Perfecto. ¿Y los demás? Todo el mundo es de show. De show. Bendición. Dejamos. Nos vemos mañana. Vamos a bailar. Puerto Rico viene. Todo el mundo bailando. Buenas noches. Así se baila lo próximo. Buenas noches. Porque tiene jamón y tiene queso. Queso. Ay, eso es.